El gato mira videos de internet, igual que nosotros, ¿no? Entonces busca en internet el perro mejor entrenado del mundo Y vio, a este lo hemos pasado acá varias veces El mismo gato, mira Este segmento, no Los videos del perro que está mirando el gato Por eso, el mismo gato mira esos videos Se llama Sí, 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 es increíble Y este me acuerdo, ese me lo acuerdo De la camioneta, el perro que saltaba Once millones de vistas, dice el gato Yo voy a poner algo más A ver Y empezó la competencia de destrezas de la gatita A ver Muy bien Es un compilado, ¿eh? Me muero Me muero Me muero No, he captado, Martito Responde mejor que un perro, ¿no? Roll over ¿Stan? No, qué va Good ¿Cómo responde? Mirá cómo se escapó el perro ¿Y ahí? ¿Cómo responde? No, no Ahora el tiempo que tenés que tener para hacer esto, ¿eh? Sí Bueno Tiene todos amigos Mirá, mirá lo que tiene Qué bueno que está Purr Mirá Purrcú en el lugar No, mirá Mirá que hizo el salto y le puso una cámara abajo también Mirá Mirá Ya me está pañita Para el costadito, mirá Yo les explico por qué pasa esto En Estados Unidos este tipo de animales Después te venden merchandising Claro Acá somos más improvisados Pero en Estados Unidos una gente Tiene toda la remera Con la cara del gato O sea que es Hacen negocio con los animalitos Igual lo que haces es increíble Te digo Eso no está bien Igual es buena No, mirá, mirá Mirá Invita Invita al perro Lo que hacía el perro Claro ¿Al agua? ¿Pero lo llevó a dónde? ¿Al caribe? ¿Dónde está él? Está tremendo ¿Nunca había un gato en el agua? No, no Igual la parte que se lo come el cocodrino No lo mostramos No, no No, no Eso sí lo hace No No, no No, ¿qué haces? ¡Ay, señor! Ya es el mejor gato que hay Estos gatitos no lo hacen así Si es el mismo gato siempre Pobre cielo Lo compro No lo sé O sea, estos gatos Haciendo media prueba cada uno No, pero parece que sí Está vestido igual Vos sabés que Te voy a decir una cosa ¿Sabés que esto es Brasil? ¿Me equivoqué? ¿Esto es Brasil? Y que los videos de la costanera de Río Ya los habíamos dado O sea que lo estamos repitiendo La misma imagen Nos midió el rating No, no, no Este es el compilado maravilloso Pero el gato andando en skate Estoy seguro que lo habíamos Ya lo habíamos puesto Digo, me ha gustado Estos gatos andando en skate Bueno Mi amor Dijimos que es un negocio ¡Qué vida de gato! ¡Pobrecito! ¿Sabés qué significa negocio? ¿Qué significa negocio? ¿Qué significa negocio? Negación del ocio Y esto es lo que hace este hombre ¿No? ¿Pero por qué? Entrenó a su gato Bueno, bueno, está bien Está negando el ocio Está bien O lo hace como ocio eso No, está la... ¿Para que es ocio creativo? No, está la... No, está la... No, está la... ¡Gracias!